Hola que tal amigos de Break, estoy aquí desde Suchifusión y les voy a despertar el paladar para que descubran unos sabores deliciosos. Aquí nos va a hablar Ana, que es una de las administradoras del local y nos va a contar de que se trata. Buenas tardes amigos de Break, les cuento sobre Suchifusión, manejamos tres líneas, nos especializamos en comida japonesa, tailandesa y china. Nuestros horarios son de lunes a lunes, el lunes es el único día que abrimos de 6 a 10 de la noche y el resto de martes a domingo, de 12 hasta las 11 de la noche. Bienvenidos amigos de Break, a este es su lugar, vamos a continuación con los chefs que les van a enseñar como hacer un sushi. Bueno, entonces vamos a hablar con Jorge y con David que nos van a explicar como se hace este delicioso plato. Bueno, primero, ¿qué plato vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un arcoiris, un rol arcoiris que lleva, es una variedad de pescados y mariscos naturales y precocidos. Bueno, ¿cómo se monta este plato? Un alga, que es alga marina con una arroz a vinagrado que se hace sin nada de sal, ni nada de aceite, sino al vapor. Bueno, entonces colocamos la base, ya queda la base del alga, un toque de queso crema, canicama, que es un palmito. ¿Estos palmitos son, pues, qué producto? Este es una base de un lomito del cangrejo. Tenemos albón humado, tenemos aguacate. Este entonces va a ser como el relleno de nuestro... Eso es el relleno del maqui. Entonces vamos, podemos envolvemos, hacemos esta posición del rollo. Esto se llama una esterilla de bambú. O sea, esta esterilla es para darle forma al rollo. En esta parte de acá, sardina, que es una sardina de mar, atún, tenemos mazago, que es caviar de cangrejo, tenemos algas marinas, tenemos salmón humado, anguila, que es precocida, tenemos el canicama, que es un palmito importado y tenemos también otra especie de mazago. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando nosotros probemos cada trozo de este plato, es que tengamos un sabor diferente. Eso sí, sabores diferentes. Listo, yo voy a hablar entonces con David, que nos va a explicar, o sea, esa mezcla cultural que se hace entonces acá. Bueno, entonces, como les decía Jorge, es una mezcla que se hace. Entonces, cada uno de los rolls, cada uno de los bocados que va a probar el comensal, le va a saber distinto y cada una de las partes va a saber distinto, independientemente de que por dentro lleve lo mismo. David, ¿cuál es el consejo para la gente que va a consumir un, pues, digamos que crudo por primera vez? Bueno, pues, la verdad, sí, da un poco de impresión al principio, pero realmente es lo más saludable y lo más natural que hay, porque con la cocción pierde muchas de sus proteínas y pierde muchas de sus cosas, mientras que así al natural está comiendo un producto completamente sano y completamente bueno para el organismo. Entonces, ¿cómo se come este plato? ¿Se mezcla? Con salsa soya, el wasabi para sustituir el pescado y tenemos jengibre para abrir las papilas degustativas. La presencia del plato hace que el cliente se sienta con un buen sabor y una buena atención. Bueno, amigos de Bray, les agradecemos, pues, aquí a la gente que está aquí en Sushi Fusion y, pues, no, ahí les dejamos el plato, está muy delicioso. Los invito, pues, a que vengan. Hasta luego. Bueno, chao.